¡Suscríbete! Suscríbete, Suscríbete, Suscríbete y todas las putas quieren Cush Ja, ja, ja Yeah, yeah, yeah Aquí pasamos muñes por el TSA Las putas se montan fácil como en GTA 200k de paypal que pedí en Ebay En PR y es legal yo firmé la ley Fumando como Snoop Dogg y Huishka Las gatas quieren Cush, no quieren Friska Prendí un bastón como el de la frisca Do'fili se queda Vizka Lo que tú estás haciendo yo lo hice primero Bebé, ese novio tuyo es medio culero Yo ando a poño y yo con un par de cuero Y pide cuarto pato a estos cabrones ser de fiero Yo tengo agricultores como Piculín Dos ojos rojos como el Chapulín Hoy se me olvidó beberme la Rita Lynn Pero la 602 la bajé con Lynn Pero ahora estoy pa' el creepy, 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 creepy Tambien t' Prende y me pierdo en el humo Un floto cada vez que fumo Cazuleando voy en la nave, nave No corro por la de nadie, nadie No confío en nadie, nadie Porque aquí no se sabe, sabe Quién es quién Las libras yo las compro y llegan por FedEx Trae hoy día el paquete en XTB en press Del celular traqueo con el GPS Que el chibi se lo cobra a morbo de tu ex Que tiene un guillet de bichote y lo que fuma es regular Sintética de esas que venden por ahí en los puestos legales Que le baja la movie y que vaca no venga a frontear Que somos millonarios y acabo de comprar pa' la crepa sembrada Y de estos cabrones me quieren matar La vida es una y la tengo que aprovechar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme pa' otro mundo te quiero probar Cuando muera yo no sé pa' dónde voy Si pa' el cielo o pa' el infierno me quedo donde estoy Mi cara o el mañana solo piensen hoy No voy a cambiar así es que soy Pero ahora estoy pa' el creepy 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 No voy a dragging 13 Creepy, 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 creepy Kami's the name on No my land to get in Creepy, 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 creepy C'o la maybe get in Cush, 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 Cush No canter get in Creepy, 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 creepy C'o la putta, get in Cush, Cush, Cush Yeah, yeah Bad Bunny baby, baby Far! Trafficante Yeah, yeah, yeah Alex K Alex K Hear this music, hear this, Trap Kings baby Nosotros tenemos la toro en el trap cabrona Roshan